Saludos, estamos jugando a Tenerife de Dattice of Kingdom y vamos a buscar Koloks por aquí, por un bosque de aquí. Y bueno, nos han pillado unos Bobblins esqueléticos y vamos a acabar con ellos. Vale, aquí hay como un túnel. ¿Y qué cosa ha sido hecha a un Bobblins? ¡Toma Bobblins! ¡Hala! ¡Hala! Se mueren. Bueno, adiós. Y tres de montaña y se leña. Genial. Bueno, y ahora pues... Ahora vamos a buscar el Kolok, que ahora nos saldría con la máscara de Kolok que llevamos puesta. Y... Ahora sí. A ver. ¿Dónde está el Kolok? Por aquí no está. Está más bien por ahí. ¿No? A ver. A ver. ¿Cuándo? Ahora... Ahora sale por esta zona. Igual está aquí. Ah, está aquí el Kolok. Vale. Con este tipo de Kolok lo que hay que hacer es ascender por el tronco. Entonces, si ascenderos por el tronco, pues haremos el Kolok correctamente. Vale, ya hemos subido. Así que... Ya lo hemos encontrado. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas... Si me necesitas... Silba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.